buenos días a todos bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un vídeo muy interesante hoy nos vamos a dos sitios vale uno es el mercadillo de domingo hoy es domingo aquí cuando esté grabando el vídeo para todos vosotros iremos al mercadillo de domingo porque os quiero enseñar cuánto vale aquí la fruta la verdura para que lo podáis comparar con lo que valen en supermercados porque la diferencia de los precios a veces sorprende y mucho tengo que decir así queremos el mercadillo veremos qué fruta y ahí de temporada la verdura cuánto cuesta lo más importante y luego iremos al supermercado y lidl que es realmente uno de los más económicos aquí en españa pues en muchos países me parece que también la compra la cesta de la compra y sale unos 15 euros menos que en cualquier otro supermercado en españa muy importante saberlo también es muy útil para los que no quieren gastarse un dineral en la compra pero quieren tener productos de calidad aún así así que iremos y veremos dónde es más económico en el mercadillo que es producto local bueno como podéis ver son las 11 de la mañana ahora por cierto y hay muchísima gente aquí en el mercadillo se supone que aquí hay que quiebra mascarilla pero como veis hay un montón de gente que que está pues así y no lo llevan vamos a cogerle ciruelitas para la chiquilla hay que coger el número aquí la joven para mí buenas quiere coger ciruelas para la chiquilla de qué sabor de qué tamaño y qué grosor pues estás de aquí ponme 5 o 6 o así estamos grabando con el móvil si para mi canal como siempre ya lo sabéis cada vez que vengo grabo así la gente sabe lo que tenemos aquí de estas de aquí por fa como 7 6 o 7 sí ponme ya está enseño los mercadillos para la gente la zona y todos los demás hoteles y eso claro para que vengan aquí bueno ya lo habéis visto la gente aquí en el mercadillo nosotros venimos casi todos los fines de semana con mi marido yo sola o él solo y compramos algo aquí y la verdad es que la gente ya nos van conociendo preguntan a youtube no va a las noticias los blogs se suscriben los siguen también a ellos les interesa ver cuándo sale sale el mercadillo para ver si salen ellos así que estos eran habéis visto algunos precios los que he podido grabar de la fruta y verdura los que habían aquí no son todos vale porque no he podido ir al todo el mercadillo hay muchísima gente aquí es muy difícil entrar por lo tanto todo no lo puedo enseñar pero las verduras básicas la fruta ya lo habéis podido ver y ahora nos vamos con vosotros y conmigo al nivel y veremos los precios que hay ahí para poder comparar si hay diferencias si uno es más barato que el otro o tal vez mucho más barato que el otro nos vamos al nivel ¡Gracias! 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 Bueno familia ya estamos en casita en la terraza he salido un poquito para comentar lo que hemos podido ver tanto en el mercadillo como en Lidl en el supermercado quiero decir que como habéis visto en Lidl hay precios que son bastante más asequibles a la hora de comprar fruta y verdura ensaladas fruta de temporada y verdura de temporada algo más especial también porque siempre suele haber ofertas ¿vale? siempre habéis visto muchísimos cartelitos naranja que ponía oferta 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 pues esto suele pasar mucho pero de por sí precios en Lidl son más económicos que en el mercadillo entonces no quiere decir que es mejor siempre comprar en Lidl ¿vale? aquí todo depende de cuánto dinero os podéis gastar si es solamente para poder sobrevivir mientras que encontráis trabajo mientras que os adaptáis a la vida aquí entonces obviamente Lidl está súper bien nosotros ahí también compramos y fruta y verdura y de todo por lo tanto no hay nada malo en él al revés está bastante bien de precio sobre todo para familias más grandes para no gastarse un dineral el mercadillo por otro lado está bien para comprar algunas cosas sobre todo de temporada y sabéis que el mercadillo todo va a venir no siempre viene fresco también he de decir eso que a veces me ha pasado que me han colado una ciertas cosas que no están en bien en buen estado no en el punto donde donde estábamos viendo nosotros no en este hay otro que es donde venden también alguna fruta y verdura ahí sí que me han intentado colar alguna que otra vez por eso ya no voy más ahí voy a estos vendedores que os he enseñado que siempre 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 me ponen las cositas bien traen todo súper fresco lo enseñan lo dan para probar si es posible así que siempre voy ahí sus precios no son excesivamente altos hay más altos en este mercadillo aquí en el albir donde vivimos nosotros pero no son los más baratos porque pues porque traen todo de aquí son productores locales invierten mucho en la calidad del producto así que pues los precios para que sea un poco más rentable como son pequeños vendedores sean agricultores pues son un poco más altos Lidl trabajo con enormes cadenas por lo tanto obviamente por comprar más pues el precio les sale más barato y más económico así que lo pueden rebajar para nosotros también lo que no es el caso de estos vendedores ambulantes de mercadillo y de hecho Lidl también compra muchísimo a los productores locales aquí en España hay pocas cosas que se exportan o sea que se exportan y se importan aquí a España desde el extranjero por lo tanto la decisión ya es vuestra algunas cosas están bien en mercadillo otras en Lidl otros en ambas todo depende de la cantidad de dinero que estáis dispuestos a gastar para comprar un cierto alimento sea fruta o verdura espero que este vídeo os haya resultado interesante y informativo también para los que os queréis mudar aquí o los que ya estáis viviendo aquí en España pero queréis saber si han cambiado los precios si no lo han hecho y cómo está el mercado de fruta y verdura ahora mismo hasta aquí el vídeo de hoy nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo donde sí os voy a enseñar las zonas de España vamos a empezar varios vídeos donde os voy a estar hablando sobre las zonas donde es mejor vivir donde es más caro más barato primero nos vamos a centrar en la provincia de Alicante y en la ciudad de Alicante como tal donde vienen muchos de vosotros como he podido observar los que os queréis mudar aquí a España o ya lo habéis hecho recientemente así que os voy a contar un poquito sobre los buenos y no tan buenos barrios en Alicante y luego ya iremos ampliando a toda España si os ha gustado el vídeo de hoy no os olvidéis de suscribirse al canal darle al botoncito aquí abajo es gratis para vosotros pero para mí es un enorme halago y es una enorme motivación para seguir y crear muchísimo más contenido para todos vosotros os deseo un estupendo día y nos vemos en el siguiente vídeo adiós